Seguirte a ti No ha sido fácil, he sido débil, mi Señor Ahora que estoy contigo, por favor, no me dejes ir Es la primera vez que siento amor, que siento amor Es la primera vez que siento amor, que siento amor Eres mi vida, mi esperanza y mi pasión No quiero volver atrás Quiero estar cerca, cerca de ti Eres mi fortaleza, mi esperanza y mi pasión Es la primera vez que siento amor, que siento amor Es la primera vez que siento amor, que siento amor Eres mi vida, mi esperanza y mi pasión Es la primera vez que siento amor Es la primera vez que siento amor, que siento amor Eres mi vida, mi esperanza y mi pasión Eres mi vida, mi esperanza, mi Señor Es la primera vez que siento amor